Bueno amigos, aquí está mi amigo Samuel del Peretito Quetalapa haciendo una piña colada, miren, calagua con su papelero de hielo, macarrí, y este, un poquito de piña, wow, pues ahí está nuestro amigo Samuel haciendo su piña colada. Oye, te queda muy sabrosa Samuel. Que bueno, pues a ver, miren, pues ahí está la piña colada, ahora vamos a probarla, mi amigo Samuel, el Peretito Quetalapa, y les voy a dar el, a ver, a la jica, a ver, yo les digo si está buena. Mmm, riquísima, bueno, pues miren, para sus fiestas hay que contratar a su amigo Samuel. Samuel, ¿qué haces aparte de las piñas coladas? Palomas. Palomas, ¿qué más? Serquina Surrides, ¿qué más? Perfecto, todo tipo de combinaciones. Oye, y si te queremos contratar para una fiesta, ¿dónde? ¿En Quetalapa? Órale pues, pues ahí está nuestro amigo Samuel. Miren, riquísimas las piñas coladas, las palomas, todas las combinaciones. Si usted quiere contratarlo para su fiesta, no lo dude. Por favor, Quetalapa Guerrero, mándenme por ahí un inbox para que les diga dónde pueden ver a mi amigo Samuel para las fiestas. ¡Órale!